Revelación Cantando, bailando con mi gran comparsa Entraremos a la plaza Echando polvos y misturas Cantando, bailando con mi gran comparsa Por mi provincia, Dandel Campos En los carnavales Cantando, bailando con mi gran comparsa Entraremos a la plaza Echando polvos y misturas Cantando, bailando con mi gran comparsa Por mi provincia, Dandel Campos En los carnavales Para mi papito Calixto Conque En el cielo Con cariño Con cariño ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, doña Brasper! Cantando, bailando con mi gran comparsa Entraremos a la plaza Echando polvos y misturas Cantando, bailando con mi gran comparsa Por mi provincia, Dandel Campos Por mi provincia, Dandel Campos En los carnavales Cantando, bailando con mi gran comparsa Entraremos a la plaza Entraremos a la plaza Echando polvos y misturas Cantando, bailando con mi gran comparsa Por mi provincia, Dandel Campos En los carnavales Para todos los asistentes De Dandel Campos Con cariño De la ciudad Cantando, bailando con mi gran comparsa Entraremos a la plaza Echando polvos y misturas Cantando, bailando con mi gran comparsa Cantando, bailando con mi gran comparsa Cantando, bailando con mi gran comparsa Entraremos a la plaza Echando polvos y misturas Cantando, bailando con mi gran comparsa Por mi provincia, Dandel Campos En los carnavales Cantando, bailando con mi gran comparsa Para ti Que nos canta Edwin Y su grupo Revelación Echando polvos y misturas Cantando, bailando con mi gran comparsa O sea Dandel Campos ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo?